A ver, vamos a ponernos de acuerdo en algo. Un hincha, una hinchada, un grupo de hinchas del Paris Saint-Germain no pueden ir a un estadio a silbar a Messi y a Neymar. Son el Paris Saint-Germain y está muy bien que son los nuevos ricos del fútbol y que tienen unos dueños que invierten y que pagan y que compran. Pero coincidamos en que Messi tiene mucha más historia que el Paris Saint-Germain. Messi es mucho más grande que el Paris Saint-Germain. Neymar es más grande y tiene más historia que el Paris Saint-Germain. Y uno puede entender la frustración, la bronca porque el equipo perdió de la forma que perdió, jugando mejor por muchos momentos del partido ante el Paris Saint-Germain. No puede entender que Messi arruinpe un penal, le atajaron un penal en el partido de ida, que Neymar no ha jugado su... Uno puede entender ese tipo de cosas, pero pongamos un poquito en contexto la situación del fútbol. A mí me parece que lo que se viene ahora para el Paris Saint-Germain es un replanteamiento muy duro, muy fuerte acerca de qué son, qué quieren ser y para qué están. Porque al final de cuentas esto de armar super planteles, mega planteles, contratar los jugadores, la cantidad, la calidad y el dinero que han gastado en los jugadores de la última temporada para simplemente enfocarse y depender en lo que pasen 6 o 7 partidos en todo un año, me parece que no tiene relación entre lo que se invierte, la expectativa que se pone y la realidad. ¿Por qué digo esto? Porque al final de cuentas si ganan la liga, ya pueden ganar 1, 2, 10, 20, 50 veces, no hay mérito alguno. Entonces pueden invertir lo que quieran, no hay mérito alguno. Si ganan la Copa o si la pierden, ni siquiera importa. Ni importa cuando la pierden, menos importa cuando la ganan. Entonces todo se enfoca en la Champions. Pasan la fase de grupos sin problemas siempre. Entonces invertir la cantidad de millones que invierten, más allá de que hablan locales para vender ropa en New York, en la quinta avenida, que es lo que han hecho ahora. Para jugar dos partidos de octava final, dos partidos de cuartos, dos partidos de semi y con suerte uno de final, me parece que no tiene proporción y que tiene que generar un planteamiento. Porque en el fútbol te pueden pasar este tipo de cosas que le pasa al PSG. Ir contra un grande de verdad como el Real Madrid y quedar eliminado en media hora porque se equivocó tu arquero. Eso pasa en el fútbol y ya le ha pasado al PSG perdiendo finales o llegando a este tipo de instancias. Entonces vale la pena, y entendiendo que ahora se viene todo un replanteamiento del fútbol con la Superliga, la Champions, todas esas peleas que hay en este momento de las cuales ya les he hablado. ¿Vale la pena hablar de estos superequipos simplemente para enfocarse en siete partidos? Y se los pongo al revés. ¿Vale la pena para Neymar y para Messi? Entendiendo que ganan muchos millones y que no todos le pueden pagar o casi nadie le puede pagar lo que le pagan en París. Ir a un fútbol donde sus carreras se analizan o se miden solamente por tres, cinco o siete partidos y todo lo demás que hacen es casi intrascendente. Está en un segundo nivel en el mapa futbolístico para el público en general y no tiene relevancia. Al final de cuentas Messi puede meter uno, dos, cien goles. Neymar puede meter uno, dos, cien goles en la Liga y no le cambia absolutamente nada. Y encima se exponen a este tipo de situaciones que acabamos de ver hoy. Un hincha o un grupo de hinchas, porque no era uno. Un estadio lleno de hinchas del Paris Saint Germain. Los nuevos ricos. Un equipo que no tiene historia. Que no ha tenido nunca en su vida jugadores con la trascendencia de Mbappé, de Neymar, de Messi. No los ha tenido. Y vayanos a ver si los vuelve a tener. Porque mañana estos dueños dicen, ¿saben qué? No tiene sentido todo esto si el fútbol no lo podemos armar de la forma que nosotros queremos. Y se van y vuelven a ser el mismo Paris Saint Germain que eran antes. Sí, con algunos jugadores ya más interesantes en los 90, pero lejos de ser una superpotencia. ¿Tienen que aguantar Messi y Neymar? ¿Les hace bien a Messi y a Neymar en el año del Mundial jugar en el Paris Saint Germain? ¿O tienen que buscar una salida? ¿Le hace bien al Paris Saint Germain tener este megaproyecto para siete partidos? ¿O tienen que replantearse dónde compiten y por qué compiten? Yo me quedo con el punto de vista del jugador. Messi y Neymar, multimillonarios ambos. Problemas de dinero no van a tener. Tienen el Mundial a la vuelta de la esquina. Salgan ya. Vayan a un grande de verdad. Vayan a un club de fútbol de verdad. Como va a ser Mbappé que se va a ir al Real Madrid. Vayan a competir todos los domingos por algo importante. Salgan del Paris Saint Germain. Ya tienen dinero. ¿Para qué más? ¿Para qué más plata? ¿Cuánta plata pueden tener? ¿Y cuánta plata pueden gastar en su vida como jugador de fútbol o como exjugador de fútbol? Vayan por más gloria. El Paris Saint Germain te puede dar plata. Te puede dar algún triunfo. Pero no te va a dar gloria. Y son jugadores, los más grandes del mundo, que vayan por la gloria. La tienen ahí a la vuelta. Pueden casi que elegir a dónde ir a jugar resignando un poco de dinero o mucho dinero si se quieren. Pero si yo fuera Messi o si yo fuera Neymar, chao. Busco la salida del Paris Saint Germain. Lo único que le falta a Messi y a Neymar es que tengan que aguantar a un grupo de hinchas de un club que nunca ganó nada que los insulten. Como si fueran el Manchester United. Como si fueran el Real Madrid. Como si fueran el Bayern de Múnich. Como si fueran el Milan acostumbrados a ganar toda su vida. Son el Paris Saint Germain. No se pueden ir a un estadio. No pueden ir a pararse en un estadio a insultar a Messi y a Neymar. Buena ovación para Mbappé. Pero lo más probable no. Pero se les va a ir al Real Madrid. Pero fue al final el aplaudido de la cancha. Pero los demás, váyanse. ¿Qué hacen Neymar y Messi ahí? ¿Qué hacen Neymar y Messi?